Volveré cuando muera la tarde Por mi bella Colombia otra vez Bogotá, Magistán, Ferencia O payaso, Gamoso y Varela Por Cartago, Espíritu y Armenia Santa Marta, El Tolima y Urrán Cartagena, San Gil, Barranquilla Tocca, Cali, Vitula Medellín, pedacito de cielo Por tu calle de nuevo andaré Y esa noche por mí se le da A toda Colombia yo me abrazaré Sí, señor Con tu río de magia nocturna Magdalena, el Cauca, el Chinú Lo guardo haces a mí, tu solquín Cafetá, el que no olvidaré Yo que siempre te llevo conmigo Apretada a mi corazón Aunque dejo me encuentro No te conozco No te olvides que fui tu cantor Medellín, pedacito de cielo Por tus calles de nuevo andaré Y esa noche con mi serenad A toda Colombia yo me abrazaré Sí, señor Y esa noche con mi serenad A toda Colombia yo me abrazaré Tenemos unos artistas de peso pesado Renombre internacional directamente desde Argentina Y aquí están con nosotros Chucho, hablemos de ellos El invitado especial Un agente muy divina Traído como Viscontis Directos desde Argentina Se vienen a Medellín Que esta es su segunda casa Ese es Abel Visconti Y también es Abel Maza ¡Bravo! ¡Qué bonito, Pedro! ¡Bienísimo! Chucho, es un día lleno de alegría Es un día lleno de emociones Porque tenemos unos invitados muy especiales Ellos son los Visconti, Abel Maza, Abel Visconti Qué alegría tenerlos con nosotros Y bienvenidos a Tertuleando Muy buenas tardes, Jenny Muy buenas tardes, Pedro Y bueno, es un regalo grande que nos da la vida estar nuevamente En la parte que más la guarida tiene en Robesponti ¿Cuántos años en esto? A ver, hablemos de un... ¿Cuánto recorrido? Bueno, 69 ¿69? De 86 de edad Y toda la vida con la esposa de Argentina Que es muy querida Solamente le abro el espacio a Argentina Que nos está viendo desde allí Voy a acompañar a Argentina Para que no se le huele a Abelito Y lo debo por mí Se llama Argentina Se llama Argentina Haciéndole honor a este hermoso país Ella se llama Argentina Y el antiguo es Abel Maza Y el ave del Visconti Y ella es quien manda en la casa Entonces, con mi hijo Daniel Hicimos un tema que se titula A toda Colombia Mi hijo Daniel tiene un conjunto Que se llama Somelier Pero también se la rebosca un poquito con el padre Le damos dos temas que van a salir en un CD Que se llama Luego crecemos en el árbol Que lindo Maestro Yo no la escucho Y me encanta tener la posibilidad de escucharla en vivo y en directo Por ustedes Pero su hijo es artista también Pero de otro género musical El rock, ¿cierto? Sí Entonces, ¿cómo se combina eso con la música que ustedes hacen? Bueno, toda la música es linda hoy en día, ¿no? Bueno, nosotros hacemos canciones que llegan al alma, a lo de la madre Hacemos llorar a usted Y yo lloro también Cantando cuando hago algo por mi hermano Que se nos fue Pero él siempre nos mira de las nueve a tres Así es Entonces, le vamos a brindar con mucho cariño El último tema, ¿eh? A toda Colombia ¿Qué colombiano no sabe que es solo Visconti? Y esa es mi pregunta ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes para permanecer tanto en el tiempo? Yo sé que existió tu hermano que está en el cielo Y que está hasta aquí Pero seguirán los Visconti por séculas, séculores ¿Cómo se hace? Un reemplazable los Visconti, diría yo, ¿no? Con mi hermano Porque imagínate que de 16 años más o menos empezamos los Visconti Con mamá, ¿qué? ¿Sabes lo que es eso? Es una ramba que no nos equivocamos Es mundial Porque hemos estado en Inglaterra, Francia Nueva York, Atlantis City, Canadá Boston, Chicago Por todos lados, gracias a Dios Y esta samba para nosotros es la número uno Vamos a escuchar la perro Escuchemos, mamá vieja, qué rico es la voz Y el estilo de los Visconti, auténticos Visconti Un orgullo para nosotros en Tartullando Un orgullo para nosotros, Pelito Estar nuevamente acá en Medellín Ya sabéis que la guarida de los Visconti es Medellín Todo Colombia nos gusta Pero Medellín es el que nos abrió las puertas Te cuento, nosotros recibimos el primer contrato para Colombia Y fue acá a Medellín Resulta que vamos a la oficina Estaban discutiendo los dos que nos contrataron Entonces dice, cómo trajiste a los Visconti Que hay un clásico de fútbol Como River y Boca Creo que era Medellín Y Nacional Entonces metimos 15.000 personas Tiraban zapatos, sombreros Una bota que llevaba Que yo le llamaba bota, ¿no? Llena de licor de acuarniente Yo la pared así, mirá La pared porque yo pongo al fútbol Y la salvé porque se explotaba ahí Y la tengo en mis casas de adorno Un cuadro que nos regalaron a mi señora Cristina y a mí La verdad Lo tenemos en la cocina ahí Toda la gente pregunta ¿Qué estamos? Mamá vieja Me enseñaste de todo Pero lo que no me enseñaste Es a vivir sin vos Tu boca no me engaña No mienta Ni traiciona Me guía en tus palabras Te hiero Y me perdono Eres la verdad pura Por ti mi noche brilla Y el mundo tiene ocho No siete maravillas ¡Qué lindo! Antes de ti Y el mundo tiene ocho Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rato Y se quedó mamá vieja, muy triste en la puerta del rato Ella me dio el permiso, que yo pagué con mi precio Y enterése por la selva, con mi vagaje de sueño Y enterése por la selva, con mi vagaje de sueño Mamá vieja, muy triste en la puerta del rato Pa' que se acuerde de mí ¡Qué maravilla! Aunque yo estoy muy lejos del pagodón de la suya Le juro mío, mamá vieja, que yo de usted no me olvide Le juro mío, mamá vieja, que yo de usted no me olvide Yo sé que por la noche, es una estrella de mí Y usted se fue para el cielo, y mi alma llora y sufrí ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y usted se fue para el cielo, y mi alma llora y sufrí ¡Mamá vieja, yo lo canto desde aquí! Y esta sabía que una vez le prometí Ya viste a ser la primera pa' que se acuerde de mí Ya viste a ser la primera pa' que se acuerde de mí No nos alcanzan las palabras para manifestar lo que siente uno Al cerrarlos aquí, al escucharlos Ustedes muy bien saben lo que significan para cada una de las personas que crecimos escuchándolo Yo soy de una generación un poco más joven Pero ahí estuvieron siempre acompañando en la casa las celebraciones de la abuela, las celebraciones de la mamá Y aún nosotros las generaciones más jóvenes todavía los escuchamos Y nos dejamos enamorar por todas esas canciones y por todos esos versos Yo quiero preguntarles a ustedes ¿Qué se siente llegar a un país diferente al de ustedes? Y que los reciban con tanto cariño Que lleguen a un sitio y estén cientos y miles de personas esperándolos Para corear sus canciones, para cantar con ustedes Bueno, a mí me gustaría que Abelito hable un poquito también Claro que sí ¿Estás bien? Abelito, sí De verdad que es un gusto compartir con ustedes esta nota Y bueno, lo que se siente Se siente una sensación extraña Y hermosa a la vez Estar compartiendo la música que nosotros cantamos En nuestro país argentino Y que aquí a este tanto Ya desde hace más de 40 años En Colombia Es algo, por lo menos para mí Lo siento El primer año que vengo cantando con Abel Si no bien antes venía, pero como músico Y se siente eso Que la gente tenga tan arriesgada la música y el canto de los estudiantes La verdad que es algo que no tiene explicación No se puede definir con palabras esas Gente que haga música, muchísima Gente que haga música Hay personas que hagan música bonita Mucha también Pero pocas personas, pocos grupos Que le lleguen a la gente al corazón realmente Y eso debe tener un trabajo detrás muy bonito Yo creo que desde la inspiración Y la preguntaba justamente por eso ¿Cuál es la real inspiración de la música que ustedes cantan? Que ustedes componen? Bueno, nosotros componemos a la madre Al padre A las familias Por ejemplo Te voy a decir una palabra que Cuando fue Juanes A la Argentina Visitó uno de los diarios más famosos Que es el Clarín Y dijo El tesoro más grande mío Fue cuando a los ocho años En el teatro Pablo y Tobón Olive Me saqué la foto con los Bisconti La verdad que El otro día dieron Yo me llamo No sé si ustedes lo vieron Que el señor los cuadritos Que tiene la casa de los Bisconti Con él con él Así que estamos muy contentos Que Juanes Es una figura extraordinaria Por eso haya sido honrado Volvemos aquí con Víctor ¿Cuándo empieza realmente? ¿Cómo deciden ustedes juntarse? Los dos Los dos hermanitos ¿Dónde empieza eso? Yo tenía una hermanita Que se llamó Irma del Base La Londra del Sur Entonces Como tenía tanta fama Yo me enganché con ella Imagínate Nadie me iba a decir nada Entonces estuve en Puerto Madri Y después Uno busca Nuevos horizontes Por ejemplo Venir a Buenos Aires Y yo llegué a Buenos Aires Y me puse a cantar En el Mercado de Abasto Donde cantaba Carlitos Galera Mar de Argento El Chiquito de Abasto El Buono Cantina Rosano Ibero Mandales Y en otras cantinas más Hay una que se llama Chanta Cuatro Entonces después Conseguí un dúo Que se llamaba Torre y Bisconti Y seguíamos las cantinas Hasta que mi hermano me dice Vino Y me dice Vos tenés que hacer dúo conmigo Bueno Cómo no Y empezamos a saldar Y conducimos el van Zandati Y no sabía Que nos iba a llevar Por tantos caminos Bueno Entonces Él Tenía que hacer la concreción Somos bellizos Entonces no me salvé Porque soy El que nací primero El último es el mayor Entonces Empezamos a saldar Y llegamos a Buenos Aires En el año 49 Y compusimos Este balandate Que no sabía Que nos iba a llevar Por tantos caminos Y antes de hacer Este tema Que pediste tarde Que nosotros Lo apuntamos Como un poco Y te voy a decir Y te olvidarás Ya Colombia Ya Colombia llora Su cantora ausente Y un beso en la frente Te dejó al pasar Seguiremos juntos Mi hermano querido Por donde yo vaya Conmigo andarás Y en toda la zamba Y en los bachecitos Tu fuerza Sabelito Me acompañará S.A.E.P.E.S.E.S.E.S.E.M.E.S.E.M.E.S.E.S.M.E.S.M.E.S. Hoy que te hago tantas faltas apuntar Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que lo hicieras a olvidar No soy fácil de olvidar lo encontro mal Yo te dije y te juré que eras mi vida Que era todo lo mejor que había tenido Que a mi madre y a mi hijo no querías Que para ella y para ti yo había nacido Y esa tarde que dijiste que volví Muy seguro estaba yo que no vendría Yo sabía que era otro cañón Y no crees que ella de ti también sabía Te quise con deriva Te quise con locura ¿Acaso mi tortura fue siempre amarte así? Sin esperar que un día no me tiré una despedida Se fuera de mi vida mostrando mi amor Y no es que me arrepientas de haberte amado canto De todo llanto, de todo llanto De todo llanto que derramé por vos Para no salte a buscarte Y que te ayude yo Un aplauso bien grande para todos Genial Que bonito De verdad que muy bonito Jenny, admirado Estamos contentivos del grupo El tiempo va pasando Así es Pedro Uno se conmueve Que bonito escuchar un poco Como inició Entonces esa historia tan linda De los Visconti Con Abel y con Víctor ¿Cierto? Y luego entonces Conocer también Todo lo que ha significado y sigue significando su hermano en esta trayectoria, en este camino de la música porque ahí sigue con usted acompañándolo, pero entonces yo quiero conocer un poco por parte de Abelito, cómo llega a ser parte de este proyecto tan bonito. Llegué al grupo en el año 2013 en el Festival de Folclore de Cosquín. Allí comenzamos a descendar el camino con Abel, pero como músico. Bueno, desgraciadamente el año pasado el amigo Héctor Corbolano, el cual formaba el grupo decide dejar la agrupación por temas ya de salud que ya cuando venía a Colombia le afectaba la altura y el año pasado trabajamos mucho en la parte de lo que es Bogotá, Tunja, todo eso y bueno, desgraciadamente ha decidido dejar la agrupación y es allí donde Abelito me convoca para ser también vocalista del grupo. Tertuleando, es un programa turístico y cultural, Tertuleando, del folclore un anagrama poético y musical sigue con nosotros, no cambies de canal, Tertuleando. Hemos fortalecido nuestras alianzas comunicativas con otros países a través del grupo en la web Colombia y México Son Cultura, en donde gracias al trabajo con nuestro amigo Ricardo Antonio Monroy hemos logrado conquistar la teleaudiencia del pueblo hispano residente en Australia. Sigue con nosotros. Yo soy Andrew Malandre y quiero invitarlos a que sigan viendo aquí este programa Tertuleando hoy un programa lleno de mucha cultura de nosotros, de la esencia de aquí entonces no se desconecten, sigan chequeando ahí, Tertuleando por favor y vamos a bailar hasta el amanecer, ya tu sabes como es Andrew Malandre. A los bizcontes se les conoce mucho por el vals, son muchos valsecitos, pero usted no hacen solamente vals, también le juegan a muchos ritmos que son representativos de Argentina. El señor Ruyán Tordí, que es director de Fili, nos puso los reyes del valsecito. Ah claro, reyes del valsecito, así los llamó. Pero ustedes tienen chacareras, tienen zambas, tienen... porque el folclore argentino es demasiado amplio, ¿no es así? Sí, hacemos cuecas, coche de plaza, aquí se... el chico que va a vivir, el chuprino, de toda la historia de la bandera gaucha, a mis hermanos de julio. Pero te vamos a regalar, para finalizar, porque estamos muertos, un tema que gusta mucho también, que a ustedes le pusieron el título, porque yo fui a Sadaí y fui a pedir el título Bostellita de Vino. Y me dijeron, no, están pedidos, nunca lo pusié, señor. Entonces le pedí vieja botella de vino. Y ustedes le pusieron Bostellita de Vino. Bostellita de Vino. Con cariñito. Me gustaría que lo hagan en coro o en escribizo, ¿eh? Claro. Claro. Bueno, este tema, de los cuales venimos cantando, todo esto se va a estar reviviendo el día de mañana, allí en Dulce Jesús Mío, y en Las Leñas, allí nos estamos invitando, y también queremos aprovechar las cámaras para mandarles saludos a nuestra apoderada, a nuestra representante legal, doña Graciela Visconti, que también está mirando. Bueno, bueno. Un día frío de otoño, llegaba un parco al incierto. Ahí, ahí venía el abuelo. Era pobre su equipaje, una pipa allí en su boca, un acordeón detenido, y una mudita de ropa. Se hicieron duras humanas apretando aquel arado, habiendo surco y surco bajo ese sol de que arado. Y aquí, aquí se afincó en esta Argentina gaucha y generosa. Apenas nacía el alma, ya salía de la chacra. Pano y rastrillo del hombro entre arrullos de torcasas. Hoy, hoy en sus ojos celestes hay un desgo de nostalgia. Quizás señores o aldeas, pero él, él adora mi patria. Abuelo, abuelo gringo, mi abuelo, como nuevo de cantarte, si has dado tanto a mi tierra desde el día en que llegaste. Una botella de vino puso en mi alforja mi abuelo, para emforzar el camino cuando partí de mi cuerpo. Mi madre quedó llorando, agitando su pañuelo, y yo me fui caminando con mi pataje de sueño. botellita de vino que me diera el abuelo, han pasado los años botellita y te tengo botellita de vino como este año a mi pueblo brindaré yo contigo si algún día yo vuelvo. ¿Qué habrá sido de mi madre? ¿Qué habrá sido del abuelo? ha pasado tanto tiempo y yo sin noticias de ella. Hay botellita de vino tal vez te desangre un día, así tu viejo brevay me mata en tan pena mía. botellita de vino que me diera el abuelo, han pasado los años botellita y te tengo botellita de vino Tertuliano como este año a mi pueblo brindaré yo contigo si algún día yo vuelvo botellita de vino Tertuliano 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 14 años viviendo la cultura recorriendo los pueblos mostrando las cosas maravillosas y qué felicidad algo que nos llega al alma de verdad que nos mete el sentimiento dentro ya estamos llorando. Así es, yo ya tenía aquí la lágrima en el ojo es muy conmogedor escucharlos y esta, en 14 años de Tertuliano es una ocasión para recordar no nos queda más que agradecerles pues inicialmente por acompañarnos en este espacio tan bonito pero el agradecimiento más especial y más grande es por esa música que han hecho toda la vida y por llenarnos el corazón y el alma de alegrías y de amores con todo eso tan bonito que ustedes componen. Bueno, yo que me despido les voy a decir un besito con mucho cariño y que Dios la mantenga siempre hermosa permíteme tan solo la dicha presentida de verme entre tus ojos divinos por la luz que si es muy caro el precio te pago con mi vida para morir tan lento como murió Jesús. Muchas gracias. De verdad que nos sentimos felices Tertuliano es un momento más con la vida y la cultura de los pueblos 14 años estamos llegando por todos los canales comentario a toda Colombia y mucha parte del exterior y hoy los Visconti nos regalaron lo más lindo que fue su trabajo musical a ustedes de verdad Colombia será siempre ya sabemos que le van a dar o le van a exigir que se quede aquí en Colombia a Abel que él tenga su propia nacionalidad ¿es así cierto que sí? Bueno, no quería decir nada pero puede ser están en eso están en eso Lo traemos para acá porque en Antioquia sí que cayó muy bien Ay, de manera inteligente te lo digo aquí cantando de manera inteligente te lo digo aquí cantando para todita mi gente no te pierdas Tertuliano No te cambies de canal En el programa Tertuliano la cultura tiene sabor más auténtico allí la vida y los personajes de nuestra tierra tienen ese toque paisa tan nuestro por medio de él usted conoce más sus raíces se enamora más de su terruño y construye patria Tertuliano enaltece el alma de los pueblos antioqueños Sigue con nosotros Bueno, pero nosotros no podemos dejar a un lado un ser que acompaña obras tan maravillosas como Fulos Visconti está y tiene el nombre nombre completo para que no se olviden que este grupo es de una nación hermana y bonita Argentina Doña Argentina bienvenida que rico el programa Tertuliano la saluda somos Jenny somos Pedro y estamos acá admirados con Fulos Visconti con su marido usted la ha conquistado una junta de música ¿cuántas el método la llevaron? Siempre cuantas y acompañándolo y escuchando paso a paso cómo armaban los temas tanto Víctor como Abel fue toda una vida al lado de ellos compartiendo penas y alegrías trabajo y bueno yo desde el año 82 comencé a venir acá a Colombia acompañando a él Bueno yo me pues me hago una pregunta ser esposa de un músico es muy difícil y eso lo dicen porque él tiene que viajar está libre está viendo otras posibilidades por fuera hablemos de Abel cómo es de esposo cómo fue eso muy buena persona muy buen esposo muy buen padre ha sido muy buen hijo muy buen hermano de sus hermanos la verdad que es admirable él no le quitó la mano a ninguno de sus hermanos y hoy me sorprende algo que si bien mis hijos los tres llevan en la sangre el regalo de Luis Acosta García el payador perseguido el autor de mis harapos y tantos temas más muy conocidos porque era hermano de mi suegra y yo voy a ver reflejado a través de los años primero con una de mis hijas que vino antes que su papá acá a Colombia y el señor Jairo Abudero fue el que la entrevistó y le hizo la comunicación con mi esposo y la otra hija que es Necisa con esa que vino a Colombia está escribiendo la verdadera historia de los Visconti creyó que lo iba a terminar antes pero por algunos problemitas no pudo eso está ahí nomás calentito por salir junto al nuevo CD de los Visconti dúos que llevo en el alma con cada persona que era en noche fueron muchas canciones ha sido testigo de todo lo que ha sido Visconti pero siempre hay una canción hay una todas muy buenas todas muy bien hay una que toca aquí al alma ¿cuál fue la que la enamoró usted realmente don Aver con ella o los Visconti enamoraron con ella? por las canciones no tanto yo me enamoré de la persona primero de la persona y después ¿cuál canción te llegó? bueno varias Andate Tu vieja ventana Como mi negra no hay dos quedamos solos es un tema que justamente lo hizo para nuestra familia con la intención esa cuando lo hicimos con la vida la huella la huella de tus ojos también la huella de tus ojos fallador fallador de falladores por esa corte por eso por eso le cantamos al que murió en plena gloria en honor a su memoria vaya mi verso mejor y que haya paz en la tumba del gran trovero argentino quien le canta a sus sobrinos los Visconti con amor el que besó el que besó a todos los falladores se llamó Gabino de Abel con el tema de la música el arte justamente eso era lo que más o menos te quería acercar que para mi me sorprende que mi hijo se había dedicado a Rosco y a una música media vallenata también porque es autor y compositor a los 16 años con su tema ¿Qué te pasa a Mundo? Si ustedes entran a Cosquín 2013 Luz ¿Qué te pasa a Mundo? ¿En 13 o 14? No me acuerdo en este momento pero ustedes van a ver que Lali está cantando a los que te pasa a Mundo junto con su padre y estaba David Tomasa en ese momento y verlo hoy este que él le diga al padre papá este tema y vos cómo pero papá yo estuve toda la vida al lado de tu y tú se sabe todas las canciones no sorprendió porque saltó de una cosa este a otra y es actor y compositor y es el legado de Abel Bisconti porque ahora grabó con su hijo una grima de amor y cabecita negra un tango de Luisa Costa García como Dios te sabe mi hijo mi zarapo que lo firma Marino García y es de Luisa Costa García mi tío mi delirio me dijeron una viejita que me tenía a la rodilla me dijo ¿cuándo vas a venir a verme? ¿querés que me vayas? tenía cien y pico de años me dijo Abelito mi delirio es de tu tío y después hay una canción que es que la conoce el mundo que dice cuando murió Carlito Verden Magali le puso me dicen Carlos va a muerte mi tío se la hizo al pagador de la bola de Sela la mato Juan Carlos la mato le dice condo prestame tu sala estoy como solo mudo quiero fijarlo no sé y voy a velar tu posa como discuta de próxima roma pero el tango el otro se sabe el mismo como ponen la música a mi tío y la letra de Magali es al bebé mi tío le regaló la música a esa bueno yo voy a ser bien atrevido voy a ser bien atrevido será posible son muchos años juntos ustedes y una unión muy hermosa que traducen tanta cosa de amor como dice mi compañera ayer alguna vez cantaste con él y una vez sacaste un ratito para una canción cuando se enfermó este chico yo hice tres canciones y después hicimos algoritmos sos testigo pero no 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 recalemos un poquito de eso que bueno primicia oiga y paso todo esto la primicia mía es mi pollito de Magali discote atrevido no la vez me dio una autorización a ver a no se cantamos que eso con esta canción y justo me olvidé la púa sin la cuda no bailo nada no tranquilitos es una alegría tenerlos con nosotros ustedes son un ejemplo maravilloso y ojalá la vida le regalara a uno una compañía tan bonita para apoyarlo en cada uno de los proyectos en cada paso que da entonces pues es muy bonito tenerlos con nosotros nos conmueve el alma es un regalo maravilloso y bueno Federito yo creo que tertuliano que rico así le debíamos dicho a don Abel coloquial espontáneo sin un libreto preestablecido y nos encontramos que invitamos a doña Argentina con nosotros y se volvió más amplia la tertulia muchas gracias las felicitaciones nuevamente gracias a ustedes por ser siempre tan amable la verdad que yo de ustedes la primera vez que vine a Colombia me acuerdo que de la ventanilla de la viñan le pedí a Dios que me permitiera volver pero soy una enamorada de Medellín me gusta todo lo que es el eje cafetero y Bogotá es un poquito más frío fueron después entrar a Bogotá primero yo les agradezco mucho y yo lo recuerdo para terminar es que ellos sacaron una canción que demuestra el conocimiento muy grande de Colombia soñando a tres actores que cultivan Colombia quiero amar y no partir no es un barro al medicín de tus sortillas me arre mi hermano y me morir a mí me dijeron acá y a mi hermano ustedes son y yo le dije y que transcurra mil años no habrá tocado Garde ni otro Diego Armando Maradona que bonito si ya lo decía lo portaba yo con esto la canción Colombia tropical nación hermana es algo así yo me la sé desde pequeño la Corea de nuestra América del Sur demostraban un conocimiento de esta tierra bastante más grande que el que tenemos nosotros que somos aquí colombianos de verdad así que Jenny decirles a ellos muchas gracias a ustedes disfruten de esa entrevista no la prefabricamos y nos tomamos la bocería y fuimos más atrevidos todavía trajimos a Argentina y bueno les invitamos a participar en la triple www.loresconti.com allí tienen toda la información que quieran averiguar sobre también el tema de contratación perfecto muchas gracias chau